Estoy cansado de vivir en el dolor Todo es mentira, todo es pura falsedad Ya nada queda en esta vida para mí Me ha sentenciado el sufrimiento en mi vivir Si existe un Dios, ¿por qué no se ha llagado de mí? Le fui sincero en el amor y la perdí Ya nada queda en esta vida para mí Por la pena el sufrimiento y el dolor Era una noche oscura y serena Cuando ella me dijo que ya no me amaba Cuando ella me dijo que todos sus besos Y que sus caricias tenían otro dueño Por eso sufro solamente al recordar Que en aquel beso yo perdiera la razón Ya nada queda en esta vida para mí La pena el sufrimiento y el dolor Y el dolor Y el dolor Falsedad Así fue tu amor Falsedad Yo que te anhelaba Y tú que me mentías Falsedad Así fue tu amor Falsedad Y el amor que se fue no hace falta Hace falta que vendrá Falsedad Así fue tu amor Falsedad Así fue tu amor Falsedad Así fue tu amor Y nada más Falsedad Y mujeres como tú Y mujeres como tú Pa' fuera Falsedad Falsedad Así fue tu amor Falsedad Te quise con alma Y ahora tendrás tu castigo Falsedad Así fue tu amor Falsedad Si algún día me tocas la puerta Ja ja No te abro nada Falsedad Así fue tu amor Falsedad Así fue tu amor Falsedad Así fue tu amor Y nada más Me fallaste Y de qué manera Falsedad Así fue tu amor Falsedad